Bien, nos vamos a ir a otra historia. En este caso tiene que ver con una chica de 19 años que murió en Europa, en Mallorca puntualmente, después de una fiesta electrónica. Se habla del consumo de éxtasis, por eso hemos invitado a Carlos Daming, que es toxicólogo. Gracias por venir. Buenas tardes. Un gusto, gracias a ustedes. Enseguida las preguntas, porque las familias hablan de algún tipo de adulteración de la pastilla de éxtasis, pero también sostienen que llegó hospitalizado con 43 grados de temperatura corporal. Vamos a escuchar más temprano. Hablábamos con la familia. Nos llegó a nosotros de alguien que supuestamente compró la misma pastilla, pero que no la consumió. Y ellos aseguran que tenía raticida. Nosotros tenemos que esperar ahora la autopsia, a ver qué nos dicen. A nosotros nos cuentan los amigos que estaban con ella de que ella fue descompuesta hacia la ambulancia, o sea, con muy fuertes dolores estomacales. Casi, digamos, a los gritos. Donde la trasladan en la ambulancia. Ahí es donde nos llaman a nosotros y nos dan el cuadro de que ella había entrado con una hipertermia de 43 grados, que fue lo que le causó los problemas en los riñones y en el hígado y los problemas circulatorios. Qué bueno, que después nos dijeron que esto mismo lo llevó la pastilla que había consumido y que la pastilla estaba adulterada. Todavía lo que no se sabe es qué era lo que tenía exactamente, pero sí nos confirmaron de que la pastilla estaba adulterada. Eso es lo que le dijeron los médicos, o sea, que más allá de esto de un lavado de estómago no tendría que haber sido. Ahora van a hacer la, o sea, se va a hacer la denuncia más que nada para encontrar a ver quién fue, o sea, el que se la vendió y que se empiece a haber un poco más controles y que se termine un poco todo esto que proviene de ese tipo de fiestas que prácticamente está hecha para eso. Pero hay una investigación respecto a la venta de drogas, digamos, ¿la Policía de España inició una investigación por esto? Sí, 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 se inició, hubo tres detenidos, ya hace unos poquitos días detuvieron a tres, ahora lo que se va a investigar si uno de esos tres fue lo que le vendió la droga adulterada de mi hermana, pero bueno, ahora se va a abrir otra causa. La organización y eso no se dijeron nada, vamos a tratar de hacer lo mayor posible para que como mínimo haya más controles y que no suceda algo como esto, porque la verdad que no es para nada lindo y mucho menos para la familia.